Con una despedida amarga, los chapulineros de Oaxaca caen ante la escuadra de Tampico Madero 2x0 y de esta manera le dicen adiós al estadio Benito Juárez, que durante casi tres décadas fuera la casa del fútbol profesional en Oaxaca. En un encuentro en el que el Capi Ayala mandó al mismo once que empatara de visita en Chiapas, pero para esta cuarta jornada las cosas no salieron como esperaban los oaxaqueños. Y es que con gol prácticamente de vestidor, la jaiba brava se iba al frente del partido después de un saque de banda en el que se conjuntaron los jugadores de ataque visitante para entre ellos armar la jugada que dejó en solitario a Raúl Meraz, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de las piolas para al minuto uno poner arriba a su equipo. El gol cayó como balde de agua fría para Ayala y sus jugadores, que parecían no habían salido al terreno de juego. A los ocho minutos con falta dentro del área sobre el mismo Raúl Meraz, el partido se complicaba más para los chapulineros de Oaxaca, ya que Meraz cobró de buena forma y con el 2x0 los locales tenían que remar contra la corriente. Con el apoyo de su gente los chapus fueron al frente armando jugadas de peligro, pero una vez más la puntería no estuvo fina. Con el 2x0 se fueron al descanso estos dos equipos, que para la parte complementaria ya no pudieron mover el marcador, gracias en parte a González y Vences, arqueros que estuvieron atentos bajo los tres palos. Además de que con poca idea los locales buscaron el marco rival, sin tener éxito en lo que restó del partido. Por su parte los visitantes, con el 2x0 a favor, se dieron por bien servidos y solo buscaron contra golpear al rival. Chapus cayó en su estadio y de esta manera le dice adiós al Benito Juárez. Con la derrota el equipo oaxaqueño se queda con tres unidades, sin moverse de la decimocuarta posición de su grupo, mientras que en la general caen hasta la posición 37. Y esta semana deberán prepararse para su visita al Distrito Federal, donde jugarán contra el Club América Premier. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Suscríbete al canal!